Hola a todos y todas, espero que cuando veas este vídeo puedas sentirte parte de lo que significa para mí estos tres casi cuatro años en la plataforma y es que este vídeo tiene una finalidad y es decirte que me voy se acaba se va scan poketuber y quiero que no te pongas triste solo quiero que sepas que cada momento que pasamos juntos desde ese primer vídeo desde esa calurosa tarde cuando no se me entendía nada porque mi micrófono era muy barato cuando no sabía bien qué decirle a la cámara cuando iniciaba un viaje que no sabía dónde me llevaría ni tampoco sabía qué personas traería a mi vida quiero que cuando veas este vídeo te sientas parte de esa familia de esos amigos de esos hermanos en los que se terminaron transformando todas aquellas personas que de una u de otra forma me apoyaron durante este viaje quiero que te sientas parte de este viaje de este periplo en donde con altos y bajos logramos mantenernos con vida y logramos hacer lo que nos gusta hacer reírnos jugar entretenernos sorprendernos con las cosas que nos gustan los videojuegos las series pokemon celda etcétera 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 creo que nunca nunca tendré ni encontraré las palabras precisas para decirle a todos ustedes lo importante que son para mí como comunidad lo mucho que me importa lo que ustedes piensan o dicen y cómo es que eso ha afectado mi vida para bien me cuesta y en un momento pensé en escribir un guión para poder hilar las palabras que pondrían el punto final a este canal y les juro que no las pude escribir me quedé con la mente en blanco frente al papel y dije sebastián hace lo que siempre has hecho hace lo que siempre has hecho sé tú háblale a la cámara y sé tú di lo que sientes di lo que piensas di lo que está en tu mente y más que decirles lo que está en mi mente les digo lo que está en mi corazón creo que junto a ustedes he vivido momentos increíbles tanto buenos como malos pero aún así de los malos momentos creo que también aprendí muchas cosas soy humano soy imperfecto me equivoco muchas veces y acierto muchas otras y entre todos esos errores y aciertos creo que lo que más importa y lo único que importa en este momento es el acierto de haber comenzado este viaje junto a ustedes el acierto de haberlos conocido de haberles abierto las puertas a mi vida y de que muchos de ustedes me abran las puertas a la suya nunca 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 será suficiente cualquier palabra o gesto de mi parte para agradecerles todo lo que han hecho por mí todos los los regalos la buena onda y el apoyo todo lo que ustedes han entregado si bien es cierto yo también he puesto de mi parte y entregado todo lo que tengo de mí nunca pensé que recibiría apoyo de personitas que ni siquiera me conocían y que a lo largo de los años ya nos hemos transformado en casi hermanos familia nos peleamos nos reímos juntos lloramos juntos discutimos y volvemos a amigarnos una y otra vez porque se ha creado ese lazo ese lazo que te permite decirle al otro abrirle el corazón y decirle te quiero me importas y ustedes más que nadie chicos y chicas me importan los quiero he aprendido a quererlos mis propios unga unga he aprendido a tenerles un cariño más allá de cualquier cosa y a pesar de que hoy día le decimos adiós a Sebascán lo digo digo este adiós con un un sentimiento muy cálido dentro de mí siento que soy muy feliz de haberlos conocido y además le digo que esto obviamente no es un hasta siempre o hasta nunca sino un hasta luego ya que he decidido evolucionar en YouTube he decidido dar el siguiente paso y desmarcarme un poco de lo que era Pokémon y las series Pokémon que tal vez cerraban mucho mi canal a mucha gente he decidido ampliar mi contenido a música a anime a manga a un montón de hobbies y cosas que me gustan y que me doy cuenta de que ustedes también y que les gustaría ver en mi canal reacciones análisis no solo de videojuegos sino que también de muchas de las cosas ñoñas que nos gustan y es por eso que decidí abrir un nuevo canal que se llamará Sebascán Games y a los que los dejo invitados cordialmente a todos y todas voy a dejar en la descripción de este video y como comentario fijado el link a mi nuevo canal esperando de que tal vez no recupere estos casi 8000 suscriptores pero si es un nuevo comienzo un nuevo comienzo necesario un nuevo comienzo al que miro con mucho optimismo me costará quizás un año dos volver a tener esos 8000 suscriptores da lo mismo lo que me importa es que la gente que me va a seguir es la gente que siempre ha estado ahí la gente la que más quiero la gente más importante les agradezco de verdad a todas y todas por los años de amistad de apoyo incondicional de aguante y por convertirse en una familia tan preciada para mi los quiero mucho y nos vemos en mi nuevo canal un beso grande a todos hasta pronto